Te voy a grabar, bueno, te dice venir acá para que estemos más tranquilos. Sí, me comentó Mario. Ok. ¿De dónde conoces a Javiera de la Croa? De hoy, cuando vino al local. Ah, ¿no viste su identikit que estaba en todos los medios? No, no veo tele. ¿Pero sabés que está buscada por asesinato? Sí, porque me dijo Mario recién. ¿Y qué hacía en tu local? Se vino a tatuar. Ah, ¿y nunca antes la habías visto? No. Digo, ni siquiera en la zona. Pensá bien, te pido... ¿Por qué es importante? No, sí, me imagino que es importante, pasa que no la vi, no sé qué querés que te diga, Eugenia. Claro. ¿Y alguna vez te llamó por teléfono? No. No, se apareció así de golpe en el local. Pero, digo, vos das turnos, te tienen que llamar antes para tatuarse. ¿Cómo es la dinámica? A veces, a veces damos turnos. Sí. Y hay otras veces que, bueno, que la gente viene al local y si tengo un turno en el momento, los atiendo y se tatúan ahí. Yo no, perdón, no sé qué querés que te diga, yo te juro que no la conozco. Hay mil personas que entran al local y se van, en el mismo día, no las veo, no las vuelvo a ver en mi vida, no las conozco, qué sé yo. Atención al público, ¿viste cómo es? Sí. Bueno, entonces terminamos, ya está. ¿Ya está? Sí, si yo necesito ampliar tu declaración, te vuelvo a llamar. ¿Te parece? Sí, claro. Sí, sí, sí. Yo quedo a disposición para lo que necesiten. Ok. ¿Te puedo hacer una pregunta? Ya que estamos, digo, si es totalmente desubicado, me decís. Dale. Pero, ¿vos sabés si realmente la mina esta lo mató al periodista? ¿Y sabe por qué? Eso no te lo puedo contestar porque está bajo secreto de su Mario. Claro, me imaginé. Bueno, perdón, nada. Quería. Mario, ya se va, Chino. Eugenia, gracias. No, gracias a vos. Mario. Chino. ¿Aporto algo, Mar? No, lo que me llama poderosamente la atención es que con su imagen recorriendo todo el país, esta mujer se haya estado paseando por toda la ciudad, queriendo hacerse un tatuaje. No sé, no tiene mucho sentido, ¿no? Hola. Soy yo, Chino. Javiera. Javiera. ¿De dónde me estás llamando? Escúchame, Chino, no tengo mucho tiempo ni privacidad. Me dejaron hacer una sola llamada y no quiero desperdiciarla. Se escuchó. Mirá, hay algo importante que quiero decirte y se lo podés transmitir al resto. Sí, están todos acá. Te pongo en altavoz. Ok, yo soy una persona con códigos. Quiero que se queden tranquilos. Que la policía haga su trabajo y que Maca usa a mí si tiene pruebas. Yo no voy a declarar jamás y mucho menos los voy a mandar al frente. ¿Queda claro? Gracias. ¿En serio vos? ¿Qué vas a hacer? Mirá, yo pasaré una temporada en la cárcel, pero eventualmente voy a salir. No se olviden que tengo conexiones en todos lados. Lograré tener mis privilegios, ¿eh? Pero ustedes no pueden caer. No nacieron para esto. La pasaría muy mal encerrados. Gracias, realmente. Bueno, cuídense y acuérdense de lo que les digo. Esto no es el final. Ya nos vamos a volver a ver. Oye, el final es una masa, Javier. El mejor líder que tuvimos. Bueno, no sé si una masa, pero que tiene códigos, tiene códigos. Igual, ¿qué tan seguros estamos de que le sé la verdad? O sea, ¿cuánto puede durar ese silencio? No sé, yo le creo. Yo también, yo creo que no va a hablar. Ah, ¿qué haces vos acá a esta hora? Oh, estuviste tomando. ¿Eh? Estuviste tomando. ¿Te saqué? Lo veo. Bueno, basta, ¿qué querés? ¿Qué querés? Vengo a ver a la doctora Grenón. No, no está, Grenón. No grites porque no está. ¿Qué es eso? Ah, esto es... Bueno, mirá. Son fotos de la detenida de Javira de la Crocs. De Javira. De la Crocs. Ahí está el culo. Sí, sí. Eso no sé por qué, pero digo, fíjate, ¿ves algún tatuaje nuevo? No. ¿Qué? Que el chico del tatuaje había dicho que ella había ido a hacer un tatuaje. Ah. Entonces, ¿por qué ella estaba en la casa del tatuaje si no se fue a hacer ningún tatuaje? Eh, eso es lo que tenemos que investigar, Dora. La exploradora, la que enamora a la bella Dora.